Iniciamos nuestro recorrido internacional en Cuba, donde la tormenta Rafael se convirtió en huracán categoría 2 mientras avanza hacia la isla. Las autoridades meteorológicas prevén que el ciclón impacte la isla este miércoles tras haber dejado precipitaciones en Jamaica y las islas Caimán. Desde el pasado lunes comenzaron los preparativos de evacuación y se estima que unas 37.000 personas se movilicen de la provincia de Guantánamo debido al mal tiempo. España implementa el uso de tecnologías modernas para la búsqueda de desaparecidos tras el paso de la DANA. 17 agencias espaciales y 7 distribuidores comerciales de datos proporcionarán análisis de las zonas afectadas. A la búsqueda se sumará un bloque océano gráfico y un robot submarino, ambas tecnologías diseñadas para obtener imágenes detalladas y en alta resolución del mar. 2.500 detenidos y más de 3.000 personas rescatadas es el saldo que dejó la operación Liberterra 2 ejecutada por la Interpol. Este operativo se llevó a cabo del 29 de septiembre al 4 de octubre en al menos 116 países. Entre las víctimas se encontraban menores de edad que eran obligados a trabajar en granjas argentinas, mujeres migrantes en discotecas de Macedonia del Norte, mendigos en Irak y trabajadoras domésticas en Oriente Medio. Este operativo también permitió detectar más de 17.000 migrantes ilegales en todo el mundo. Nos vamos a Panamá donde un sujeto fue detenido tras intentar abrir la puerta de emergencia de un avión minutos antes de aterrizar el vuelo. Pasajeros de la aeronave tuvieron que sujetar al hombre hasta llegar al aeropuerto donde fue aprendido por las autoridades. Afortunadamente el incidente no trascendió evitando un final trágico para la aerolínea y los viajeros. Las autoridades españolas lograron la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Alguerciras. Por este caso una persona fue detenida. El alijo se encontraba en un contenedor procedente de Ecuador e iba dirigido a un importador que tenía residencia en la ciudad de Alcante. Este supuesto empresario llevaba años recibiendo grandes cantidades de fruta de países sudamericanos, lo que dificultaba el análisis de los envíos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó los primeros combates de sus tropas contra los soldados norcoreanos que se han incorporado al ejército ruso. Zelensky dio las gracias a todos los países que han reaccionado al despliegue de militares de Corea del Norte en Rusia. Según Ucrania y algunos de sus aliados, Norcorea ha desplegado ya en el territorio ruso más de 10.000 soldados. Cientos de migrantes partieron del estado mexicano de Chiapas con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Muchos de ellos optan ahora por buscar audiencias a través de la aplicación de las autoridades fronterizas estadounidenses ante el endurecimiento de las políticas migratorias. La amenaza de Donald Trump de realizar la deportación más grande de la historia, así como para evitar los peligros de pasar la frontera sin documentos.